Capítulo 3. ¿A qué le lloramos en una ruptura de pareja? Solo pasaba 10 minutos con el amor de mi vida y miles de horas pensando en él. Paulo Coelho. Llevar a buen puerto una relación en pareja, como se ha podido ver, es tomar en cuenta diversos factores que entran en juego en la misma. Es más fácil contar con la motivación de formar una pareja, aunque de entrada se perfile al vacío, que tomar la decisión de romperla. Cuando una relación se termina, los sentimientos que afloran son contradictorios. Cuando una relación se termina, los sentimientos que afloran son contradictorios. Estamos atribulados, tristes, enojados, llenos de rabia y también de desencanto y conflictos. Estamos a punto de desfallecer y lloramos por todos los rincones posibles. Nada nos calienta y, como dice el dicho, ni el sol. No atinamos a darle nombre a nuestras emociones. Sentimos un gran vacío y decepción. Recordamos los momentos de alegría y bienestar, pero también los más traumáticos y violentos. Pareciera que con el paso de los días se nos olvida la razón misma de la ruptura. Estamos de luto. La tristeza es nuestra compañera más fiel y no le encontramos sentido a nuestros días. Todo el tiempo que le dedicábamos a la pareja se ha vuelto en contra. La soledad, extrañar la vida anterior y saber que somos importantes para alguien es uno de los momentos más difíciles de tolerar. Ante cualquier cambio o ruptura, se requiere pasar por un proceso de duelo. No es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que día a día se va llevando a cabo. Ya que cuando una relación termina, es necesario renunciar a lo que se vivía antes. Las renuncias y los apegos son lo que hace más complicado el proceso de duelo. Nos apegamos a lo que teníamos, aun cuando haya sido muy destructivo. Además, la renuncia no solo es a la pareja, sino también a todo lo que significa y hemos compartido. Nuestras amistades cambian, nuestra rutina se modifica y ya no tenemos en quién depositar nuestro amor y nuestros enojos. Ahora estamos solos batallando con nuestros sentimientos. ¿Pero qué es aquello a lo que le lloramos cuando una relación se termina? Le lloramos a nuestras ilusiones que creamos con esa pareja, a nuestros sueños compartidos y a la posibilidad de recrear una vida en común. Le lloramos a nuestras expectativas no cumplidas, a nuestros sueños no realizados, a las promesas quebrantadas. Le lloramos a una gran pérdida de lo que la persona representa para nosotros. Perdimos la ilusión, perdimos el amor, perdimos la posibilidad de tener una pareja, perdimos un proyecto de vida, perdimos el sentido de nuestras vidas, cuando la pareja se ha convertido en nuestro propio sentido. Le lloramos a un ideal, porque en el fondo sabemos que en la vida real nuestra relación estuvo llena de conflictos, de pleitos, de peleas, de enojos, de infidelidades, abandonos y de falta de compromiso. Le lloramos al tiempo perdido, todo lo que dejamos de hacer para complacer a nuestra pareja. Le lloramos a los amigos, a aquellos compañeros que fueron nuestra compañía y que vivíamos en pareja. Le lloramos a familiares y afectos con los que hemos compartido nuestra vida de pareja y que probablemente no volvamos a ver. Le lloramos a un proyecto de vida y por supuesto que también le lloramos al amor. Lloramos y nos dolemos de la relación, pero jamás lloramos por nuestro dolor, por nuestro amor no correspondido, por nuestra vida hecha trizas frente a la ruptura. Lo más importante es llorar para darnos cuenta que estamos en un momento en el que hemos perdido una parte importante de nuestra vida. No solo la pareja se ha ido, sino que se llevó con ella un pedazo de mí. Y es justo en este momento de gran desolación en el que empezamos a tocar fondo y emprender un camino de recuperar la confianza en el amor. Al entrar en contacto con esas lágrimas, tenemos que considerar si son por nuestros dolores de hoy, de ayer y de siempre. O bien si lloramos por esa pareja a la que tanto amamos y hasta estamos dispuestos a dar la vida por ella. Toda ruptura en pareja en general nos remite a nuestras carencias más profundas a lo largo de nuestra experiencia de vida y por ello tal vez se vuelve más cruda la realidad. No hay más. La vida es una experiencia individual. Si en el camino decidimos compartirla con la pareja, necesitamos reconocer a qué le lloramos, de qué nos dolemos, cuáles son nuestros temores, nuestras formas de amar y también nuestras maneras de relacionarnos con la pareja. Le lloramos a nuestro amor propio, lleno de heridas y de fracturas. Creemos que nada en nuestra vida va a volver a ser igual. Y es verdad, no va a volver a ser igual, porque ahora estamos dolidos, enojados, tristes, indignados y con la sensación de la pérdida misma. Nos conduela nuestro propio vacío, nuestra temida soledad. Ese objeto de amor maravilloso llamado pareja ya no está. Se fue, se ha ido, ya no tengo ni con quién pelear. Le lloramos a la posibilidad de ser queridos, amados y apreciados, pero también a los conflictos y malestares. Pero yo me pregunto, si mi relación ha sido un tormento y me ha hecho más sufrir que gozar, ¿a qué le lloramos? Estamos llenos de dolor y lágrimas, porque tomamos conciencia de una vida frustrada y sin motivación. Tal vez creemos amar a nuestra pareja, que lejos de hacernos crecer, nos ha metido en el círculo de la violencia, en la inestabilidad, desasosiego y desventura. Los integrantes de la pareja no logran asumir la responsabilidad de sus propias vidas y mantener intereses propios. Cuando lloramos porque nuestra pareja ahora ya no está y nuestras condiciones han sido desoladoras, tal vez quiere decir que requerimos hacer un alto en el camino y replantearnos algunas preguntas. ¿Realmente me valoro como persona? Si la respuesta es afirmativa, entonces seré capaz de buscar una mejor pareja. Pero si por el contrario la respuesta es no, seguramente busco en la pareja el valor de mi persona. Y entonces, frente a las rupturas, me quedo sin valor. Y es tal vez mi falta de aprecio personal a lo que realmente le estoy llorando. ¿Cuál es el trato que necesito para sentirme amado y apreciado? Aquí las respuestas son múltiples y variadas. Cada integrante de la pareja, ¿cómo necesita ser amado? Sin embargo, si yo soy una persona que considera que el respeto es fundamental en la relación, entonces, ¿por qué acepto gritos, insultos, plantones, cancelaciones de citas a última hora, relaciones compartidas, etcétera? Con esto quiero señalar que ese respeto lo voy a pedir no solo en mi pareja, sino de todo aquel con el que yo entable relación, como son mis hermanos, amigos, jefes y compañeros de trabajo. Y dejar de desgastarme en tratar de cambiar a mi pareja para que me respete. Si no lo hace, no lo hará. Entonces, ¿por qué lloro y me duelo de que mi pareja es tan desconsiderada, cuando toda vez yo lo permito? ¿En qué momento de mi vida he perdido el control de mis sentimientos? ¿Para dárselos a una pareja que no me aprecia? Ir por la vida entregando los sentimientos y el amor a una pareja que, lejos de valorarlo, se vale de él para manipular la relación, para prometer que ya hará esto o aquello y ese momento nunca llega. Si el reconocimiento y el aprecio y el amor no empieza por nosotros mismos, seguramente vamos a aceptar una serie de malos tratos por parte de nuestra pareja. Por supuesto que tenemos que llorar y sacar a flote las emociones. Las lágrimas son sanadoras y el alma se reconforta de los insabores. Las lágrimas y el llanto son un regalo de la vida para el desahogo. Pero una vez que el llanto se ha agotado, es necesario voltear la mirada a nosotros mismos y construirnos una vida más amable, más estable. Como el futuro no es predecible, necesitamos aprender a vivir con nosotros mismos, con lo que amamos, hacer lo que nos gusta. Y una vez que yo pueda vivir conmigo, seguramente estaré listo para compartirla con alguien más sin tener que renunciar a mí. El proceso de recuperar la confianza en el amor es un camino lento pero seguro. Nadie sabe bien cuánto tiempo es un duelo normal y cuándo se convierte en patológico. Pero si tu autoestima se encuentra en déficit, seguramente te estás culpando por la relación y su ruptura. Pero no olvides de que una relación es de dos y cada uno tiene su parte. Rocío era todo para Ignacio. Ella era su mundo y no había lugar para ningún interés más en su vida. Rocío era la mujer ideal que él siempre había soñado. Guapa, inteligente, divertida, hogareña y llena de cualidades. Ignacio veía a través de los ojos de su pareja y todo el día pensaba en ella, en su amor, en su vida compartida y lo agradecido que estaba con la vida por tener una mujer tal como la había soñado. Ante tanta idealización, Ignacio no podía ver cómo Rocío lo maltrataba, lo denigraba y además se burlaba de lo que él pensaba o hacía. Seguramente parte de su carácter era ser mandona y crítica con Ignacio, pero él así la aceptaba en todo momento. La realidad no era la misma para Rocío. Ella se aburría ante tanta complacencia de Ignacio. No le permitía ratos de soledad y además siempre estaba dispuesto a todo lo que ella quisiera. Con el tiempo, Rocío se volvió más demandante, pero también más distante. Como Ignacio seguía aprendado de la imagen y la idealización que se hizo de Rocío, no se dio cuenta que ella cada vez estaba más molesta en la relación. En el momento en el que ella se atrevía a hablar de una separación, Ignacio entraba en pánico y como por arte de magia se volvía tremendamente complaciente. Las dificultades se ahondaban más y más. Rocío, al ser tan extrovertida y sociable, tenía muchos amigos, además de que la relación con la familia de Ignacio era muy estrecha. Todos la tenían en un lugar especial, porque de alguna manera ella era generosa, divertida y contagiaba alegría y optimismo. De manera que para Rocío romper con Ignacio representaba una pérdida enorme de familia, amigos, compromisos y afectos. Además de que tenían un negocio en el que Ignacio siempre estaba dispuesto a participar y a ayudarla. Sentía por momentos que era una malagradecida por tanto amor que su pareja le daba. Un año antes de la ruptura definitiva, Rocío intentó separarse de Ignacio varias veces, pero había algo que no la dejaba, la culpa por un buen amor. Pero cuando volvía y se enfrentaba a la falta de carácter de Ignacio, volvía de nuevo a sus sentimientos de enojo e insatisfacción. Hasta que Rocío comprendió que tenía que renunciar a las ayudas en el negocio, a la familia de Ignacio y todo lo que significaba por emprender un distanciamiento con su pareja. Con el tiempo y con su proceso terapéutico, Rocío cobró conciencia, como cuando se liga a hombres sin iniciativa, carácter y decisión, ella se vuelca ferozmente sobre ellos hasta manipularlos, denigrarlos y explotarlos. Relación que vive como un desequilibrio y que es un conflicto muy infantil al vivir cerca de hombres que, según ella dice, sin oficio ni beneficio. Al entrar en contacto con sus heridas infantiles y cómo repercutían en su vida actual, aprendió cómo ella también contribuyó para que la relación se llevara de esa manera. Un proceso doloroso, el de Rocío. Dejar a Ignacio le significó una seria ruptura en su proceso de vida. Sin embargo, el amor por sí misma y sus compromisos con su recuperación la llevaron a ser menos dura consigo misma y también con los hombres. Comprendió también la postura de Ignacio y dejó de criticarlo y humillarlo por su falta de carácter. No volvió con él, pero por lo menos ahora lo respeta en su manera de ser. Lo más importante en el tratamiento de Rocío fue que ella recuperó la confianza en su propia persona. Nadie puede saltarse el proceso de recuperación, solo tú puedes hacerlo. Tampoco nadie está dispuesto a dar la vida por tus dolores. Y en los momentos de gran soledad, es la toma de conciencia verdadera de los sentimientos más profundos que este amor nos dejó y nos marcó. Dinámica de reflexión. El piano. El siguiente ejercicio que es muy benéfico en las rupturas de pareja es realizado por el psicoterapeuta Christine Weber y lo reproduzco en lo que se refiere a las casillas, aun cuando en este libro también cuenta con ciertas modificaciones. Una vez que se ha llegado a la aceptación de la ruptura, viene el proceso de recuento y de aprendizaje. La recuperación ya se ha iniciado. En el siguiente esquema se muestra la palabra piano, que corresponde a una casilla en cada una de las mismas. Vas a ir anotando lo que significa. Es importante que traigas tu lista contigo para que en cualquier momento puedas escribir en ella. Y sería conveniente que pudieras hacerlo durante un mes completo para que puedas ver los resultados. En cierto sentido, realizar un proceso de introspección cuenta con elementos dolorosos y sorpresivos, porque vivimos muy distanciados de nuestra verdadera esencia, de lo que sentimos, de lo que somos, y de la importancia de contar con un proceso de duelo y de redefinir las metas personales con o sin pareja. El piano. Pasado. Escribe todo lo que no te gustaba de tu pareja. La lista aumentará considerablemente. Y verás que la relación no era tan maravillosa como creías. Ahora solo queda el presente y tu proyecto de futuro. Ilusión. Anota todo lo que te entusiasma. Difícil por el momento, pero inténtalo. Crees que nadie te amará de nuevo. Es normal. Apreciación. Haz una lista de todo lo que aprecias de tu persona. Tus gustos, tu forma de ser, lo que sea es importante. Solo así reconstruirás tu estima personal. Nueva vida. Iniciar con esfuerzo y voluntad la creación de nuevos amigos. Integrarse a grupos en los que la gente comparte sus intereses. Pintar, cantar, escribir, deportes, baile. Empiece a realizar aquellas actividades que disfrutaba y que abandonó por su relación de pareja. Olvido. Este es el paso más importante y el más difícil. Olvidar significa ver para adelante. Aceptar que se acabó y dedicarse por entero a su recuperación. Existen momentos tal vez en que su pareja volverá a insistir en volver. O tal vez tú tengas ganas de hacerlo. Recuerda que siempre existen recaídas y es importante estar alerta. Recuperarse es estar bien con uno mismo y luego ya podrás decidir si decides estar de nuevo con esa pareja o bien seguir adelante con tu vida y recuperar la confianza en el amor. Ahora te toca a ti. Puedes empezar con este pequeño apunte o bien ponerlo en un lugar visible para que lo veas con frecuencia. Pasado, ilusión, apreciación, nueva vida, olvido. Una vez que hayas hecho este ejercicio, por lo menos durante un mes, podrás ir recuperando tu estima personal, tu confianza y repensar tu proyecto de vida personal con una pareja o sin ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!